¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto y es martes 19 de marzo del año 2019. En la parte inferior de sus pantallas aparecerá la página web de nuestro canal www.jn19televisión.com y recuerden que estamos en Movistar TV Canal 574 las 24 horas del día y a nivel nacional. Les cuento que el santo oral de hoy 19 de marzo tiene un motivo muy especial para celebrar. Es la fiesta de San José, casto esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. San José tuvo el privilegio de ser el esposo de María y de criar al Hijo de Dios y de ser la cabeza de la Sagrada Familia. Es patrono de la Iglesia Universal de una infinidad de comunidades religiosas también. San José es conocido como el santo del silencio porque no se conoce palabra pronunciada por él, pero sí sus obras, su fe y amor que influenciaron en Jesús, su hijo adoptivo. Y el Seminario Arquidiocesano San Jerónimo inició el año académico 2019 junto a Monseñor Javier del Río Alba, que es el arzobispo metropolitano de Arequipa, quien presidió la misa de inauguración acompañado por vicerectores, formadores y docentes. De esta manera se llevó adelante la inauguración del año académico en el Seminario San Jerónimo en Arequipa junto a más de 100 jóvenes seminaristas. Y han clausurado capacitaciones presenciales para los voluntarios que participarán en los Juegos Panamericanos. Los voluntarios designados pasarán por una capacitación específica en el lugar donde les corresponda estar. Adelante. Estamos cerrando las capacitaciones presenciales, pero el proceso continúa, continúa el entrenamiento virtual y luego a partir del mes de abril estaremos lanzando las invitaciones para que todos los seleccionados puedan saber a qué puestos, bueno, si han sido seleccionados o no como voluntarios de Lima 2019 y a qué puestos han sido seleccionados. Una vez seleccionados, los voluntarios pasarán por una capacitación específica en las mismas sedes de competencias donde van a desempeñar sus funciones. Tenemos 19 áreas de acción en las que los voluntarios van a poder dar funciones de apoyo y soporte. Por ejemplo, estaremos en el área de protocolo, el área de deportes, acreditación, donde tenemos a muchos voluntarios acreditando a la prensa y a todos los participantes. El área de, por ejemplo, servicio al espectador, que va a ser una guía a todas las personas que lleguen a las sedes de competencia para que puedan orientar y recibir toda la información que necesiten sobre el día donde se encuentra el día de la competencia. Los jóvenes están totalmente entusiasmados y esperando ya que sea el 26 de julio para iniciar estos juegos tan importantes. Estamos muy contentas porque más del 60% de personas que han pasado por este proceso de capacitación son mujeres. Es importante ver cómo el rol de la mujer cambia en la sociedad. Estamos dejando ese papel pasivo y estamos asumiendo roles que nos hacen cambiar como sociedad. Estamos cuando el día de la apertura, el día de la ceremonia, todos ustedes van a estar en el evento y los papás, los mamás, los tíos, los abuelitos, los amigos, los familiares van a estar en la casa yéndolo por televisión. ¿Dónde se hace esa apertura ese día de la 26? Va a estar un mostazo. Ahorita estoy muy emocionada, recién es la primera capacitación presencial que tenemos y sí, pues es la expectativa, la emoción que uno siente el evento tan grande que se está realizando aquí en Lima. Yo hago taekwondo y quería participar apoyando en alguna actividad. Entonces justo salió el voluntariado y me escribí para poder participar dentro del evento. ¿En qué área te gustaría participar dentro de los panamericanos? En el área de deportes. Quisiera participar en ese deporte, ¿no? Este, con los chicos ahí metida en la cancha. Muy bien amigos, el Ministerio Público abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por la agresión que sufrió ayer el fiscal José Domingo Pérez y su adjunta, la fiscal Magali Ponce de León, quienes fueron a interrogar a Keiko Fujimori al penal anexo de mujeres en el distrito de Chorrillos. El fiscal Lucas Toscano Colonia, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chorrillos, estará a cargo de las pesquisas y dispuso que la Policía Nacional del Perú inicie las indagaciones. Y el uso intensivo de celulares ha dado origen al incremento de dolencias físicas como el síndrome del cuello roto, un mal causado por la mala postura al mirar estos dispositivos. Conozca un poco más sobre este tema mediante el siguiente informe. El mal uso de los dispositivos móviles está provocando problemas y dolores cada vez más comunes a causa de la mala postura del cuello y la cabeza mientras los utilizamos. A este mal se le denomina síndrome del cuello roto y el problema radica en que llevamos la cabeza hacia abajo para mirar el celular. Esto hace que en lugar de soportar el peso normal de la cabeza, que es de 4 a 5 kilos, nuestra columna aguante hasta 27 kilos por la mala postura. Normalmente es dolores de cuello, jaquecas, mareos, dolores de hombros, el trapecio se contractura, normalmente la espalda baja, de ahí comienza a dolerte, adoptas malas posturas. Normalmente siempre es una hiperlordosis, una desviación de la columna, se comienza los hombros a contraer, a retraer hacia adelante, el cuello hacia adelante. A diferencia de cuando leemos un libro, el uso de dispositivos electrónicos genera una presión ocular muy fuerte. Una pantalla LED estimula demasiado los músculos de los ojos, los cuales tienen una relación directa con los músculos del cuello. Este malestar puede extenderse a otras zonas del cuerpo de no ser tratado a tiempo. Para no pasar por esto, debemos evitar permanecer estáticos por varias horas bajo la misma postura. Como se contrae los músculos, lo ideal es estirar, toda esa base de estiramiento. No agacharse para ver el celular, sino tenerlo al frente, al frente de los ojos o al nivel de los hombros, para así tener una mejor postura. Procure estar atento a su postura cuando utilice su dispositivo móvil. El síndrome del cuello roto puede conducirlo a diversos problemas de salud que está a tiempo de prevenir. Muy bien amigos, y en nuestros estudios estamos con la doctora Grey Salazar Martínez. Ella es dermatocosmiatra. Con ella vamos a hablar sobre el tratamiento del acné, sobre todo que es un gran problema, doctora, para los adolescentes. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te corrijo. Licenciada en dermatocosmiatría. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida. Entonces, el tratamiento del acné para los adolescentes se convierte realmente en todo un dolor de cabeza para los jóvenes, sobre todo. Pero, ¿qué es el acné y qué lo causa? Claro, definitivamente es un tema que los padres deben de tomar mucho en cuenta. Y, bueno, apoyamos mucho las campañas que se deberían iniciar en los colegios para contrarrestar esto. Ya que en la adolescencia el menor forma el carácter, muchas veces se deja llevar por el autoestima. Y de alguna forma el sentir el acné o un cambio hormonal que dañe su piel los afecta mucho, ¿no? El acné se presenta dentro de los 13 años, hasta los 19 años, y si ya después de entre los 20 y los 30 ya se ocasionan las secuelas, ¿no? Las secuelas mucho más severas que nos permiten que la piel se regenere. Entonces, digamos que a cierta edad es normal. A cierta edad es normal. Se debe a muchos factores, se debe a los factores químicos, se debe muchas veces a la alimentación, a un factor hormonal, también a un nivel de estrés. Recordemos que los adolescentes viven en constante estrés por la presión del estudio. Y por los cambios hormonales que me imagino están sufriendo en esos momentos. Claro que sí. Entonces, hasta cierto punto es normal. Lo ideal es saber conocernos y poder tratarlos, ¿no? Cada uno tiene un fototipo de piel distinto, una forma de higiene distinta. Correcto. Entonces, de alguna forma, llevar una cultura en casa para poder evitar que se forme un acné. Y si esto es normal en los adolescentes, por ejemplo, ¿cuándo se convierte ya en un problema? Se convierte ya en un problema cuando hay una presencia masiva de espinillas, puntos negros, comedones y pústulas. En ese caso ya no se escapa de las manos. ¿Qué son pústulas, por ejemplo? Las pústulas son formaciones, son aglomeraciones en el rostro, llenas de pus, llenas de materia, que muchas veces nosotros cometemos, ¿quién no lo ha hecho? El joven de repente presionar, ¿no? Claro. Es lo primero que se nos viene en la cabeza. Vamos a presionar para que salga. Y no es la forma adecuada porque lo tiene que hacer una persona especialista en el tema. De eso nos encargamos justamente nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, tratan de eliminar, que es un error definitivamente, el acné o el barrito, como es conocido también? Exacto. ¿Se infecta? ¿Qué es lo que sucede mientras él manipula, digamos, esta protuberancia? Por supuesto. Recordemos que es como que hubiera una piscina de pus por dentro y simplemente la erupción es el querer escapar, ¿no? El querer salir. Al presionarlo podríamos generar una cicatriz queloide, un quiste, un nódulo, que ya probablemente no desaparezca o se genere una cicatriz en forma crónica. ¿Y cómo se trata esto? ¿Con medicamentos o un tratamiento facial? Definitivamente el consejo para todos los chicos que nos están viendo, para los adolescentes en casa y esas mamás que están preocupadas también por la salud de la piel de sus hijos, lo primero es acudir al dermatólogo, ¿no? El dermatólogo te da un tratamiento médico, es lo primero. Y segundo, acudir mensualmente a nuestras cabinas de estética facial. En nuestras cabinas de estética facial podemos, dependiendo del problema, del grado de acné que tenga el adolescente o el joven, podríamos darle una versatilidad de soluciones, una versatilidad de tratamientos. Ahora en verano nosotros proponemos mucho la alta frecuencia, que es para cerrar los poros abiertos. Recordemos que cuando salimos a la calle tenemos los poros expuestos, el poro está abierto, cualquier radical libre, cualquier impureza se posiciona, luego el rostro se ensucia y empezamos la formación de espinillas o puntos negros. Bueno, hay que enfatizar algo. Lima está catalogada entre las ciudades más contaminadas del mundo. Así que esto es muy afín a lo que estamos conversando. Somos una ciudad tropical, somos una ciudad en medio del desierto, entonces no tenemos muchas veces la cultura de beber agua o de hidratarnos correctamente la piel. Cuando un paciente está con el acné, tiene presencia de acné facial, el pH está elevado, tiene un pH muy graso, entonces normalmente se ve al espejo y dice, Dios, estoy lleno de grasa, ¿cómo hago? ¿qué puedo hacer? Hay muchos tips también que le damos en casa, algunas mascarillas que podrían ustedes hacer de yogur natural, bicarbonato para exfoliar, el bicarbonato lo encuentran en todas las farmacias. Chicos pueden exfoliar diariamente con bicarbonato, de esta manera ayudamos a equilibrar el pH. Podemos usar el azufre, no sé si tú has visto el azufre en polvo. Es esta barra amarilla, ¿no? Es esa barra amarilla que también viene en polvo. En polvo. Mezclarla con un poquito de agua, hacerse una mascarilla todas las semanas nos ayuda mucho. Ya en cabina complementamos esa terapia con la alta frecuencia que te comentaba hace rato que es para cerrar los poros. Tenemos la fototerapia LED que viene convertida en una mascarilla de luz azul que ayuda mucho a la desintoxicación, desinflamación de la piel y a que ésta se regenere rápidamente. Correcto. Este es en el caso de los jóvenes cuando ya hay cierta complicación de pronto o cuando ya está apareciendo. ¿Cuándo puede hacerse ese tratamiento? Mira, hay un dicho que dice, es mejor prevenir que lamentar. Sí. ¿No es cierto? Entonces cuando ya nosotros veamos una presencia o veamos un pH graso, un cutis graso, veamos presencia frecuente de granitos, es mejor tomar ahí las medidas correctas. Correcto, sí. El uso de jabón en barras no es recomendable. Debemos utilizar jabones siempre líquidos que tengan propiedades desinflamantes como la caléndula, manzanilla. Tenemos también los restauradores de pH 3.5 de marcas muy conocidas que lo que hacen es matificar tu rostro. El uso del bloqueador es muy importante, sea invierno, sea verano, en cualquier época del año es muy importante. El sol y los radios ultravioleta, que es este enemigo silencioso que tenemos aquí en la capital y en casi todo el litoral y el Perú, ¿también podría influir sobre complicar el acné en todos en general? No necesariamente, sin embargo, como te comentaba hace un momento, es un factor hormonal, es un factor de comida también. Los chicos comen mucha chatarra, los snaps, los chocolates, eso es un veneno en el caso de que tú tengas acné de cuidar y restringir el consumo, ¿no? No, adecuarlo de repente a un fin de semana y no de todos los días. ¿Cuándo? Las gaseosas. Ah, las gaseosas también. Ah, ¿por qué? ¿Porque generan acidez o algo de ello? Sí, 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 es toxicidad, ¿no? Claro, correcto, tóxico, lo he dicho bien claro. Sobre todo para los que tienen... Sí, evitar el estrés en los jóvenes es realmente complicado, pero ¿qué tendrían que hacer para no estresarse de pronto, no? Tienen cierta carga social también. Bueno, básicamente vamos a vivir siempre en un mundo de constante estrés. Lo ideal es saber manejarlo para que no nos afecte la salud, porque el estrés no solamente afecta a nuestra piel, sino también afecta a todo nuestro sistema inmunológico y no se puede encadenar un montón de problemas, enfermedades crónicas, ¿no? Ok. Crónico es cuando ya pasa de pronto a quedar una marca en la piel. ¿Eso también es tratable? Sí. Hoy en día se recomienda mucho el láser, pero en ciertos fototipos, fototipo 1 y 2. Lo ideal, como te decía, es prevenir con este tratamiento de alta frecuencia, de máscara luz azul. En invierno, ya cuando tenemos el invierno encima y no hay rayos solares, podemos de repente hacer un peeling químico, un peeling físico, algo un poco más agresivo, decapando la primera parte de la piel, la piel dañada y dándole paso a la regeneración celular y a la nueva piel, ¿no? Correcto. Licenciada, ¿dónde la podemos encontrar? ¿En redes sociales quizás? Síganos por favor en Instagram, estamos en lafe-perú y también como Grace Almar. Nos encontramos en Magdalena, los esperamos, los invitamos a todos chicos a que puedan venir a una evaluación con nuestro staff de especialistas, dermatólogos, cirujano plástico y todo lo que tenga que ver con tratamientos faciales y corporales. Muy bien, licenciada Grace Salazar Martínez, dermatocosmiatra, muchísimas gracias por darnos estos consejos. Hasta otro momento. Gracias a ti, nos vemos. Hasta luego. Vamos a la pausa y retornamos con más información para ustedes. Gracias. 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 Gracias.